En este video vamos a intentar arreglar nuestro SR 60 puntos en 10 carreras ¿Podremos? Quédense con nosotros en Quesadilla Racing Donde nosotros hacemos el ridículo Para que ustedes no tengan que hacerlo Hola, bienvenidos nuevamente a este video de Quesadilla Racing Ahora nuestro challenge es arreglar nuestro SR Pero ahora solamente en 10 carreras Hicimos el cálculo de que nos faltaban 60 puntos Y cada carrera nos puede dar más o menos como 6 en Fuji Entonces vamos a ver si en 10 carreras podemos arreglarlo Como resumen, si recuerdan en la parte número 1 Nuestro SR estaba ahí por 54 Bueno, lo queríamos mejorar Entonces hicimos una carrera ahí en Red Bull Luego una en Kioto La B y luego en Suzuka Los resultados fueron mezclados En Red Bull nos fue bien Y subimos nuestro SR En Kioto perdimos ahí un par de puntos O sea, no fue tan mal, pero no ganamos nada O sea, perdimos de los 8 que ganamos en Red Bull Perdimos 2 Y luego en Suzuka nos fue terrible Entonces tuvimos un montón de penaltis O aquí vemos penaltis que tuvimos Nos fue bastante mal Al final solo ganamos 2 puntos de SR Después de las 3 carreras en total Entonces en esa de Suzuka perdimos puntos también Y al final solamente ganamos 2 por las 3 carreras Lo cual fue pues no muy buen resultado Luego en la parte 2 Estas son las carreras de esta semana En la carrera B de Rey De Fuji en la Race B Tuvimos dos buenas carreras Carreras limpias Una carrera tercera sin penaltis No fue limpia total Pero no tuvimos penaltis Y logramos subir nuestro SR hasta 68 Lo cual pues iba bastante bien Pero tuvimos la grandiosa idea De ir a correr a Monza En la carrera número C Y ya se imaginarán Nos fue terrible Perdimos SR Tuvimos un montón de penaltis al principio Nos pusimos ahí Un poco aprensivos por la carrera Y bueno, eso nos hizo mal Y pues nuestro SR bajo hasta 38 Pero fuimos necios Y dijimos Bueno, en Monza tenemos que hacerla mejor Tratamos de nuevo Fuimos un poco más cuidadosos Y al final Tuvimos también un pequeño penalti por allí Y al final A pesar de todo el esfuerzo que hicimos Solamente ganamos 3 puntos de SR Y pues al final terminamos con 41 Entonces dijimos Bueno, vamos a hacerlo en Fuji Porque Fuji es la carrera Que no está tan compleja Y nos puede dar ciertos beneficios Sin competir tanto como en Monza Que nos puede dar más puntos Pero es mucho más difícil Y el riesgo es mucho mayor Entonces fuimos aquí a Fuji Con el Jaguar En la carrera número 1 Fue una carrera limpia Nuestro SR final fue de 49 puntos Subimos 8 puntos Entonces de 41 Entonces bastante bien Bueno, en la carrera número 2 Igual hicimos una carrera limpia Y nuestro SR final SR final fue de 55 Y también nuestro DR Subió por allí de 5.635 Entonces ahí la llevamos Carrera número 3 Igual una carrera limpia La tercera consecutiva Nuestro SR final Fue a 61 Y bueno, esta fue Fue bastante buena Pero tuvimos aquí Algo interesante Entonces vimos a este En nuestra primera vuelta Vimos a este jugador Con 7 segundos de penaltis Y dijimos Algo hay aquí interesante ¿No? Entonces Vamos a mostrar En el En el En el En el bonus Que es lo que pasó Con este jugador Y hasta cuántos Segundos de penaltis Logró acumular Donde toda la carrera Así que al final No se vayan Quédense con nosotros Con el bonus Porque vamos a ver Qué fue lo que pasó Con este jugador Después En la carrera Número cuarto O cuarta También fue nuestra Nuestra cuarta Carrera limpia Aquí nuestro SR Ya subió Hasta 67 puntos Y Cambiamos nuestra Clasificación De B a A Entonces tenemos Un DR De 6281 Que nuestro objetivo Como si recuerdan No es el DR De hecho el DR Muy alto No es muy bueno Porque te ponen A competir Con jugadores Que tienen Mucho más velocidad Y posiblemente Te está sacando De esta zona De confort Entonces Nosotros hubiéramos Preferido No subir El DR Porque eso nos va a hacer Que las carreras Sean un poco Más Más complicadas Que fue exactamente Lo que pasó Con esta carrera Número 5 Entonces como ven Aquí Estamos corriendo Contra jugadores Con DR De A Y B Y que tiene Un SR También de A o B Entonces son jugadores Que son rápidos Que tampoco tienen Mucho cuidado Entonces El pronóstico De esta carrera Cuando vimos esto Dijimos Y se me hace aquí Que íbamos a perder Nuestras Nuestras cuatro carreras Limpias consecutivas Y bueno Vamos a empezar aquí La carrera Entonces estamos ahí Tomando la primera La primera curva No hay incidentes Atrás de nosotros Pero aquí El irlandés Se sale Se mete Nosotros Tenemos que Tracelerar un poco Para dejarlo pasar Luego aquí Vamos a Tanto él O ella Y nosotros Vamos a tomar Un poco Mal La Coca-Cola El Corner Coca-Cola Y esto lo va a aprovechar Aquí el El alemán Digo Un poco Metido De picada Nos empuja allí Y pues se llevan Dos segundos De penalti Luego aquí El otro alemán Le pega Al otro alemán Y bueno Se va a llevar Un segundo De penalti Ahí el Audi Nos pega A nosotros Y se lleva Dos segundos De penalti O ya lleva Otros segundos Lleva dos Y bueno Los tres que van Adelante Que nos han Rebasado Bueno Se llevan Ahí penaltis Entonces Es una carrera No muy limpia Vamos llegando Aquí a la Chicana Y bueno Aquí va a haber Otro incidente El pillote Nos pega Y se va a llevar Un penalti También Nos empuja Y bueno Eso lo aprovecha El italiano Que ya también Trae un penalti Entonces Lo curioso aquí Es que de los cinco Que van adelante Los cinco Traen penaltis Y cuatro Han sido penaltis Por algún incidente Que han tenido Con nosotros Entonces Esto les da Una idea Más o menos De lo sucio Que estuvo Este lobby Pero lo esperábamos Esperábamos Que fuera así Hasta el momento No hemos tenido Ningún penalti Entonces esperamos Que al menos No nos afecte Tanto el El SR Y bueno Ahí van a servir Su penalti Vamos a ir Atrás de ellos Logramos ganar Algunos lugares Aquí frena Un poco De más El BMW Le pegamos Afortunadamente No hay penalti El SR Nos va a bajar Un poco Pero No tenemos Un mayor percance Aquí ya En la tercera vuelta Estamos luchando Lugar a lugar Con los que teníamos Adelante Digo Lo estamos alcanzando Aquí en el radar Vemos que va junto De nosotros Entonces ese tipo De cosas Son las que hay que Tener cuidado Si las podemos evitar Evitarlas Aquí bueno Había la Teníamos que ganar La posición De alguna manera La luchamos Con cuidado Y bueno Al final No la ganamos Pero tampoco Perdimos ahí Con nada De un penalti Ya al final De esta misma Tercera vuelta Ahí vemos que viene El Peugeot Que nos pegó Hace rato Del francés Y aquí a la hora De entrar aquí Al hairpin Nos pega Y nos saca Y ya eso nos manda Hasta el último lugar Aquí vamos a ver La repetición Entonces ahí Pues se aboraza Ya trae 50 segundos De Medio segundo De penalty Y luego ahí se lleva Otros cuatro Segundos de premio De penalty Al final Bueno terminamos ahí En último lugar En catorceavo Pero al menos Pudimos subir Nuestro DR Y nuestro Perdón Nuestro SR Y nuestro DR Bajó Lo cual también es bueno Porque eso nos da Un poco De respiro Para ir a lobbies Menos competitivos Y no tener tantos problemas No se olviden De suscribirse Eso nos ayudará Muchísimo El canal También La campanita Para que les recordemos O YouTube Les recuerde Cuando haya Nuevos videos Y si este video Les está gustando Pues un like Ahora vamos Con la carrera Número 6 Igual que con La carrera Número 5 Estamos corriendo Contra DR A y B Y con un SR Igual de A y B Entonces tampoco Tenemos muy buen Pronóstico Sin embargo Fuimos un poco Más pacientes Evitamos el conflicto Y en algunos casos Aprovechamos errores De otros jugadores Y sobre todo La velocidad Del Jaguar El Jaguar Es bastante rápido En línea recta Y cuando tienes Sleave stream O el draft El rebufo El efecto de estela O como le llamemos En español Lo hace mucho más rápido Entonces Ahí podíamos aprovechar En la primera curva Ganar un poco La frenada Y ganar algunas posiciones Tratamos de ser cuidadosos O sea Hay que tener cuidado Allí para no pegarle A nadie Y lograr un penalti Y al final Afortunadamente Logramos una carrera limpia Nuestro SR Subió hasta 76 También el DR Sube un poco Pero no mucho Lo cual es bueno Porque nos ayuda A seguir manteniendo Este DR Relativamente bajo Y nos permite Pues ser un poco Más competitivos No ponernos tan nerviosos Y tampoco Arriesgar demasiado Y bueno Nos vamos a la carrera Número 7 Igual Otra vez Contra A y B Pero ahora El SR De la mayoría Es A Entonces Esto Lo cual nos ayuda Porque ya son jugadores Que tienen un poco más De respeto Y de cuidado Hay algunos Que son B Pero estos son Son el top 5 Y esto no importa Tanto Porque al final de cuentas No queremos ganar la carrera Ni queremos ir a luchar Posiciones con ellos Entonces lo que queremos Es mantener Nuestro SR De alguna manera En esta carrera Tenemos ahí un penalty Por ignorar el track limit Nos afecta el SR Creo Pero al final No demasiado Y bueno Terminamos Con una carrera Perdón Con un SR De 81 Y afortunadamente Llegamos otra vez Ya a nuestro SR De S De nuevo Pero queremos No solamente Tener el SR De S Sino queremos llegar A los 99 En la carrera 1 Número 8 Bueno ya habíamos hecho Ya 7 carreras Con el Jaguar Y algunas otras En el video pasado Dijimos Bueno vamos a probar Algunos otros carros Entonces probamos ahí Creo que la Tensa Fue el que probamos Y luego Estábamos probando El M4 El BMW Dijimos Bueno Al final no nos gustó tanto Y dijimos Bueno Cancelamos la carrera Y bueno Tomamos el Jaguar No nos dio tiempo Entonces Se acabó el tiempo Y no pudimos cancelarlo Entonces nos tuvimos Que ir con el Con el M4 Y dijimos Chin esto nos va A pesar No Nos fue bien No nos acomodamos Igual que con el Jaguar Pero logramos Una carrera limpia Y subimos Nuestro SR A 87 Y bueno Ya estamos casi Llegando Al final Entonces En la carrera Número 9 Todo se ve muy bien Entonces vemos aquí Muchos C's D's Y todos con SR Entonces Este es un Un buen Un buen Pronóstico Aquí después de la primera Vuelta Aquí vemos unos incidentes Ahí el español Se va por las Por la paella Aquí entre el español Y el francés Están luchando Por la posición Nosotros estamos De alejarnos Un poco de eso Lo cual compromete Nuestra posición Allí con el Con el alemán Luego con otro alemán Estamos ahí Luchando por la posición Vamos a aprovechar Ahí El slipstream Y la velocidad Del Jaguar Entonces ahí Vamos a tener Solamente Tener cuidado En la frenada De no llevarnos Al Al piloto Alemán Porque Estaba por el Inside Luego nosotros Ganamos el Inside Y bueno Ahí cerramos Y Todo bien Trabajo bien hecho Y todo el mundo Contento Eventualmente El alemán Nos va a ganar La posición Ahí vemos Al Nissan Del polaco Que se mete Por allí Nosotros le ganamos La entrada Lo hacemos con cuidado Para no pegarle Y mandarlo Al gosteado Cuando regresa Nos pega Pero pues Son incidentes De carrera Y bueno Ahí aprovechando Al alemán Y bueno Con esto Ya en la última vuelta Logramos Llegar ahí En octavo lugar Tenemos una carrera Limpia Y nuestro SR Pues va a subir Un poco más Y lo vamos a tener Allí Ya En En 93 Y bueno Ahí la llevamos Vamos allá Con el SR De 93 Si hacemos otra carrera Aquí en Fuji Con 6 más Que es el promedio Que nos está dando Más o menos Por carrera Llegamos a 99 Y todo hecho Todo el mundo contento Pero dijimos Bueno Podemos hacer Monza Nos fue mal La vez pasada En general Es una mala idea ¿Por qué? Porque Monza Es un circuito rápido Es angosto Entonces la probabilidad De que alguien nos pegue O que le peguemos a alguien Y tengamos un penalty Es bastante alta Sin embargo Creemos que también Es un riesgo calculado Porque ahora Ya tenemos un SR De 93 Y los jugadores Van a ser un poco Más cuidadosos Nuestro DR No está tampoco Tan alto Entonces Es muy posible Que nuestro Tiempo de cualificación Que no es muy bueno Sea de los más malos Entonces vamos a poder Empezar el grid Allí por la posición 13, 14, 15, 16 Idealmente hasta el final Entonces eso nos va a dar La ventaja De que no hay mucho problema Ahí en la primera chicana Vamos a empezar con Hard Ese es nuestro plan Empezar con Hard Al final Entonces Es un riesgo calculado Y además Pues queremos hacer contenido Para este video Entonces Pues vamos a ir a Monza Y esto es lo que Va a pasar en Monza Y estando ya Aquí en Monza Bueno pues Nuestra estrategia No va a funcionar ¿No? Porque estamos ahí En el número 6 Entonces vamos a tener Un montón atrás Y un montón adelante Entonces Arrancar con Hard Hasta el final Pues no va a funcionar Entonces arrancamos Con Medias Y lo que vamos a tratar De hacer es tener cuidado En la primera chicana Y no llevarnos a nadie Y que nadie nos lleve Ahí vemos ahí Un Beetle Que por poco Nos pega Y ahí perdemos Un poco de posición Tratado de De acomodarnos De no pegarle a nadie Vamos a perder ahí La posición esta Con el Con el Dutch Con el El holandés Luego ahí el Beetle Va a tratar otra vez De De entrar Pero Lo vamos ahí A mantener Ahí estando Y luego aquí Otra vez Ya en la segunda vuelta En la En la segunda chicana Este Creo que alguien nos pega No, no nos pegan por allá Tenemos una mala frenada Bueno perdemos ahí Dos o tres posiciones Pero igual No nos vamos a estresar Esta carrera No es de De ganar posiciones Sino de Tener ese Realto Aquí Eventualmente Vamos a tener una batalla Con el Porsche Entonces vamos a tomar El inside Teniendo cuidado Vamos a ganar la frenada Trabajo hecho Y Vamos a salir ahí Un poco adelante Del Porsche El Porsche nos va a ganar La posición ahí En la En la segunda chicana Pero Pero eventualmente Se la vamos A ganar Y vamos a ir Ya más adelante Y esto va a seguir así Este Ganando algunas posiciones Perdiendo otras No demasiada Complejidad Aquí ya hacemos El cambio de llantas En la séptima Y vemos ahí Que tenemos A una distancia Más o menos De cinco segundos Con el El sudafricano ¿No? Y adelante Con el Con el holandés De cuatro segundos El holandés Aquí Va a tener Un pequeño percance Aquí A la salida De la chicana Creo que va a acelerar De más Y entonces va a perder Ahí el control Q2 por él O ella Porque no No se ha metido Inmediatamente Y pues no causó Un accidente con nosotros O con Luego con el Honda El No, no el Honda El Toyota Que venía ahí atrás Se espera Y bueno Se incorpora Entonces Q2 ahí Para el Holandés Y bueno Volviendo a nosotros Pues estamos acá Ya es La novena vuelta Y ya esos cinco segundos Que teníamos de ventaja Ya se disruyeron En dos vueltas Entonces ya tenemos Un poquito menos de dos Lo que suponemos aquí Es que Que el El sudafricano Trae llantas medias Y bueno Nosotros andamos En las hat ¿No? Entonces Eso nos va A A reducir Pues La maniobrabilidad Y la velocidad Bueno Aquí vemos Que se sigue Acercando Ya esta es la vuelta Número nueve Entonces ya casi A un segundo Entonces ya ahí Se está metiendo Ahí a nuestro Slipstream Y aquí es lo que Estamos ya pensando Es que ya Vamos a empezar a defender ¿No? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a defender El inside Buena frenada Lo logramos bien Pensamos que a lo mejor El 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 Toyota Nos iba a alcanzar Un poco más rápido No fue así El Ashton Martin Le guardó la distancia Y estamos entrando Ya a la parabólica No Perdón Estamos ahí Un poco antes De Ascari Entonces ahí vemos Ya que el Toyota está sobre nosotros Esa es ya la vuelta Diez Estamos en la última vuelta Ahí acercándonos En la recta Antes de Ascari Llega Ascari No sabía yo Si iba a intentar El movimiento No lo intenta Entonces Bien Limpia carrera Pero bueno Aquí viene la La última recta Antes de la parabólica Entonces aquí otra vez Defendemos el interior No lo vamos a ceder Entonces ahí lo traemos Esperando Y bueno Lo traemos ahí Cerquitita Entonces ya la carrera Ya está acabando Pero bueno No va a dar tiempo De que se acabe antes Entonces vamos a tener que defender Entrando a la parabólica Por el inside Lo mantenemos allí No hay ataque Y el Toyota No nos rebasa Y bueno Lo logramos Terminamos ahí Pues en un buen lugar En cuarto Y además Con Una carrera limpia Entonces esto Esperamos que Nos refleje En nuestro SR Entonces Bueno ahí vemos Cuarto lugar Subimos dos posiciones Tercera carrera limpia Y nuestro SR En 99 Y además subimos el DR Casi a 6700 Entonces fue una buena carrera Lo logramos Llegamos en 10 10 carreras Logramos subir esos 60 puntos De SR Entonces vamos a preparar Ahí un video Con nuestra experiencia Y con algunos consejos Para los pilotos novatos Que quieran Mejorar su SR Entonces Suscríbanse Botón de like Campanita Y bueno También síganos ahí En nuestras redes sociales En Twitter e Instagram Y pues muchas gracias Por el tiempo Y pues nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!